Si tú sabes que yo lo quiero, sí te lo지�amos, que es todo para mí Yo, yo, yo me parecía así, yo, 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 yo me parecía así Y tú sabes que yo, 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 yo me parecía así Yo la conocí, en el taxi yo la conocí Le dije, ¿tú quieres novio? Ella dijo que sí, ¿cómo sé? ¿Entonces qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, en taxi, siéntate aquí, si Tiena guerra aquí, si, tiena guerra aquí, si You look like a friki, dame cerebro y fe Si, tu dedo, tú, 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 tú ¿Qué pone aquí? You put it in places And I won't ever think it Ya te bebe los botellas de vino ¿Para qué sería más que iniciar? Bueno, vale un destino Pero no, y a los que le gustan son los más curiosos Para ella se le vino, eh, y ya se vive Y ya se vive No te doy, no te doy, no te doy No te doy, 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 no te do